Hola Army, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En un par de horas, BTS estará presentando en el programa Music Blood y cantarán Butter. Music Blood es un programa de la cadena televisiva NTV. NTV es un canal japonés, por lo tanto será la primera vez que BTS presente Butter en Japón. Se podría decir que es el debut oficial de Butter en Japón. Quiero recalcar que esta presentación es pregrabada, o sea, no es en vivo. Ya que hace un par de horas, la cuenta de Music Blood en Twitter publicó esta foto de BTS con los atuendos que utilizarán en dicha presentación. En todos los adelantos que se han publicado, se puede observar que BTS también dará una entrevista exclusiva. En la cual Jungkook y Jin harán la pose de ARMY igual que en el MV o video musical de Butter. En dicho adelanto, V también aparece dando una vuelta de carro. De acuerdo con la página de NTV, el programa durará 30 minutos. Te dejo los horarios en la pantalla. Esto será el viernes 18 de junio en la mañana. Los links para ver la presentación los dejaré en la descripción de este video. Por lo general, son links o enlaces a cuentas de Twitter que lo transmiten. Aún así, cuando la presentación esté en YouTube, al igual que la entrevista, actualizaré dichos links o enlaces. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY. Suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!